Tengo tres vasitos de fuerza, y una chata, pero con plena. ¡Este que vale ya está! Tengo tres vasitos de fuerza, y una chata, 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 y una chata. ¿Pachita? ¡Pachita! Y una chata, y una chata, y una chata, y una chata, y otra chata. ¡Este que va para adelantar! ¡No, no, no! Pero completa es que ya la gasto ¡Gracias! ¡Gracias!